Suena el ensamble Quisiera tener tu cuerpo justito al mío Hacerte el amor como nadie lo ha vivido Esa carita tan tierna que me enloquece Yo sé que ese amor que siento es para siempre Bésame, ¿por qué me muero? Bésame, ¿cómo te quiero? Bésame, ¿entendés tus brazos? Bésame, y aquí está el cielo Bésame, ¿por qué me muero? Bésame, ¿cómo te quiero? Bésame, entre tus brazos Bésame, y aquí está el cielo Y me fui con el ensamble ¡Sí, señor! Bésame, eres la mujer más bella que yo conozco Al mirarte mis ojos se llenan de gozo Eres un regalo, eres un regalo que me cayó del cielo Bésame, cuidarte, cuidarte y amarte es lo que más deseo Bésame, ¿por qué me muero? Bésame, ¿cómo te quiero? Bésame, entre tus brazos Bésame, ¿cómo te quiero? Bésame, entre tus brazos Bésame, y aquí está el cielo Y me fui con el ensamble Bésame, entre tus brazos Bésame, entre tus brazos Bésame, entre tus brazos